De aquella tarde, recuerdo que me dejaron del beso que me dejaste No sé por qué, a mi corazón solo y sin razón lo abandonaste No sé por qué, a mi corazón solo y sin razón lo abandonaste Tienes que volver, tú lo sabes bien Esperándome quedé, te bendí el que te fuiste, solo es triste lo más sé Si no llegas a volver, esperándote siempre me lo pasaré Seguí llorando, ahorita me decías que nunca me olvidarías Y que esperara que todo tu cariño para mí lo guardarías Y que esperara que todo tu cariño para mí lo guardarías Tienes que volver, tú lo sabes bien Esperándome quedé, desde el día que te fuiste, solo es triste lo más sé Si no llegas a volver, esperándote siempre me lo pasaré Compadre Agú, aquí no hay nada que le promete aquel día Para que sepa que soy amigo tu cariño para mí lo guardarías Para que sepa que soy amigo tuyo y jamás yo lo olvidarías Tienes que volver, tú lo sabes bien Esperándome quedé, desde el día que te fuiste, solo es triste lo más sé Si no llegas a volver, esperándote siempre me lo pasaré